Hola, 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 hola ¿Cómo se me viene gente? Buenas noches Adi, tuta, guay-me, cari-cura Encinas y del Pato, muche, con el tuta Abo abitaba, cari-famiche, cuchi-cuchi Con el tuta, tu chupamiche, cari-da, laicos al buscante Yungachi, Pachi, Migrantes, Amazónicos ¡Eso! Vamos a bailar Esa noche ¡Una hora pastosa! ¡Una noche por hoy! ¡Esto es! ¡Millante! ¡Aaah! ¡Su único! ¡Elecurio! ¡Cuántas son! ¡Elecurio! ¡Cienes los chocos! ¡Quieren los chocos! ¡Y con esta gente herida! ¡Ela siguiente no se passa de nadie! ¡Una noche! ¡Guay! 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 ¡En Río de Bonita! ¡En Río! ¡Dónde está la gente de Patallaco! ¡Cuén favor! ¡Suerre! ¡Es la bodita arriba, 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 arriba! ¡La gente de Araculo! ¿Dónde está la gente de San Francisco? ¡Arriba la bodita arriba, como han dicho! ¿Dónde está aquí toda la gente de Bumrani, Bumrani, Bumrani? ¡Suerre! ¡Suerre! ¡A su mano! 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 ¡Das está aquí! ¡A su mano! 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 ¡Como no! ¡El Lecuyo! ¡Bogá sekali! ¡Suscríbete! ¡Ay, mi Saugichi! ¡Ay, mi Saugichi! ¡Sinchi, Lunacona! ¡Sacemos unir, Lunacona! ¡Vamos! ¡Vamos, Matazos! ¡Arriba, Lola! ¡Vamos, Matazos! ¡Vamos, Matazos! ¡Vamos, Matazos! ¡Esa! ¡Arriba la bandito! ¡Esa vieja gente bailadora! ¡Arriba la bandito! ¡Ay, mi Saugichi! ¡Y un gancho machicona! ¡Es tu madre de su chup machicona! ¡Vamos, Matazos! Saludamos a la presidenta de Antuas. También estamos para evitar ni más igual un poquito. ¡Vamos! Saludamos a la presidenta de Antuas. ¡Apasar con las casas que se deshacen! ¡Casi a mi chiquitín y a mi chiquitín! ¡Y con la finalidad! ¡Ese es el dedo por ahí! ¡Ponamato! ¡Ponamato! ¡Pastaza! ¡Así te vengo a hacer! ¡Y a Skol! ¡Hey! ¡Opa! ¡Solico! ¡Echo! ¿Dónde están mis agentes bailando ahora? ¿Dónde están mis agentes de alto? ¡Solico! ¡Apa! ¡Apa! ¡Solico! 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 ¿Dónde están las solterías? ¡Las solterías! ¡Mujeres, soltiras! ¡Pues favor! ¡Los soltiros! ¡Hobres y mujeres! ¡Arriba de un poquito! ¡Hobres y mujeres! ¡Pasta morir! ¡Pasta morir! ¡Pasta morir! ¡Pues favor! ¡Pues favor! ¡Hobres y mujeres! ¡Pues favor! ¡Pues favor! ¡Pues favor! ¡Pues favor! Como brinco, muestroso. A ver cómo se baila, cómo se baila. Abanita arriba, abanita arriba. Abanita arriba, abanita arriba. Abanita arriba, abanita arriba. ¡El amor! ¡El amor! ¿Dónde está la barucha arriba? ¡Los churichas! ¡A ver dónde están la pinta gente que se viejo con Tramacho! ¡Vantaza! ¡Sártalo! 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 Con la barucha arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Bailadito, bailadito, bailadito ¿Dónde está el salido, gente del punto? Por favor, arriba la botita Esa botita, arriba, 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 arriba ¿Dónde están las mujeres solteras? Las solteras, arriba la mano Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, bailarito, bailarito Tu cuida mamá, tu cuida mamá, tu cuida mamá de Quisha Yucura Tu cuida mamá, tu cuida mamá, tu cuida mamá de Quisha Yucura Si, 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 si R R R R R R R R R I C O L Y los detrás los jóvenes, las jóvenes, la tonterita esta noche Que me nos la envía, que nos lo ceja, que nos la ofrece T N N N A N A N A M A L O N A N A M A N A N O